Si amas evangeliza es el título para hoy si amas a Dios pues ahí está hoy vamos a estar viendo la culminación del primer viaje misionero que hace el apóstol Pablo el cual lo narra en el capítulo 14 del libro de los hechos y vamos a ver esta última parte verdad de este viaje tan importante de Pablo y todo el equipo que había ido con él ya han pasado por la isla de Chipre llegaron al sur de de Asia Menor donde Juan Marcos los abandonó recuerdan Juan Marcos agarró y se fue dijo no pues ya para seguir con esto pues como que no está muy duro esta vida así que mejor me regreso a la comodidad mejor me y me hace recordar al cuervito del martes si o no recuerdan no mejor me voy a donde mi carne me llama no o sea lo del cuervo fue una lección cuántos aprendieron del cuervo y cuánto lo están practicando cuervo o paloma de esa cuenta aprendimos mucho una lección tan extraordinaria amados de verdad entonces Marcos simplemente los abandona abandona a a a Pablo verdad y a todo el equipo y después Pablo y Bernabé pues siguieron hacia el norte llegaron hasta Antioquía de Pisidia recuerdan y experimentaron pues un poco de persecución como lo narra la palabra y salieron para Iconio siempre en Asia Menor Asia Menor creo que les mencioné es el país de Turquía el día de hoy no es todo lo que se refiere a la Biblia Asia Menor es Turquía el día de hoy así que la persecución sigue siempre va que en aumento en aumento pero ellos no dejan de predicar la palabra ellos no dejan de hacer discípulos porque que nos va a impedir ser cristianos buenos dígame la persecución no nos debería a nosotros no no bueno las circunstancias nos van a impedir que que se que amemos a Dios las vicisitudes nos van a impedir que podamos cumplir con el mandato del señor fíjense la persecución lo que va a cambiar es la comodidad pero no va a cambiar saben que cosa algo va a cambiar tu comodidad si y va a cambiar la mía también pero no va a cambiar es la misión que tenemos que cumplir como creyentes cuando estemos sobre la tierra porque esa misión se va a cumplir esté yo acá esté yo en cualquier otro país en la China en el África en Haití en Estados Unidos donde sea la misión de Dios sigue siendo la misma no es diferente si queremos vivir para ser discípulos definitivamente vamos a experimentar problemas vamos a experimentar situaciones difíciles y estos problemas pues nos van a quitar muchas veces la comodidad de la que estamos acostumbrados pero jamás nos van a hacer perder de vista que cosa la misión por la que Cristo nos ha salvado vayamos al capítulo 14 versículo 1 hasta el versículo 3 aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos malos judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo confiados en el Señor el cual daba testimonio a la palabra de su gracia concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios que extraordinario Dios respaldando esta obra que él había mandado a Pablo y fíjense algo importante en eso si usted se percata si ha sido observador se ha percatado esto Pablo continúa con la misma estrategia que él estaba acostumbrado entra a la sinagoga y que hace y predica a los judíos y a los prosélitos eso es lo primero que hace porque sabía que cosa que en esa sinagoga que cosa que pasaba estaban siguiendo el evangelio de Cristo si o no no por eso y él sabía que estaban reunidos ahí o sea no estaban llevando la sana doctrina entonces él va donde están y les predica a todos pues y que sucede en el versículo 2 se levanta ahí un poquito de persecución por tanto en el versículo 3 debido a la persecución Pablo y Bernabé pues se quedan ahí un rato predicando no, no, eso no nos va a amilanar a nosotros ellos aprovechan esa situación, esas circunstancias, ese conflicto para poder seguir predicando y así alcanzar a más personas es decir cuando se levante la tormenta no es para que nosotros nos escondamos sino es aprovechar más hay una frase no es una frase, es un dicho a río revuelto dice ganancia de pescadores si lo saben ah lo inventé yo no, no se crea pero es más o menos lo que estaba aplicando este Pablo no sé si usted se percata aprovecha la situación y él sigue predicando y predicando ahora sabemos que cuando hay una una controversia pues va a haber mucha audiencia entonces Pablo simplemente aprovecha esta situación para poder exponer la palabra de Dios si ustedes se dan cuenta Pablo no perdía una oportunidad para poder predicar y eso tenemos que tener en mente hermanos no importa la situación que se presente nosotros siempre debemos estar predicando siempre versículo 4 dice y la gente de la ciudad estaba dividida unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles siempre la predicación del evangelio va a resultar en en una división siempre así como la luz la luz vamos a decir la luz del sol divide el noche la noche del día si o no es lo que hace la luz si o no cuando hay luz se dice que cosa que hay y cuando hay falta de luz es de noche igual la palabra dice que es luz lámparas a mis pies y lumbrera verdad dice eso es luz entonces siempre la predicación de la palabra de dios o sea no de opiniones sino de la palabra de dios siempre va a traer que cosa una división porque en aquellos que creen la palabra y aquellos que no creen la palabra aquellos que aceptan la palabra y aquellos que no aceptan la palabra en aquellos que obedecen la palabra y aquellos que simplemente escuchan para tener más conocimiento porque hay gente que llega a la iglesia para aprender más para poder discutir mejor no para poder vivirlo aquí no sirve de que aprendamos simplemente para tener más conocimiento aquí la palabra debemos atesorarle en nuestro corazón para poder ponerla por obra por práctica ahora de hecho Jesús cuando estuvo aquí nos prometió que iba a haber este tipo de situaciones Mateo capítulo 10 versículo 34 al 39 fíjense lo que dice no penséis que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz sino espada porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra ¿qué? pues si es lo que dice y ahorita vamos a seguir y los enemigos del hombre serán ¿quiénes? los de su propia casa hermanos si el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará o sea no penséis que he venido a traer paz a la tierra no penséis que yo traigo un camino de rosas no penséis que yo te traigo la felicidad en este mundo no penséis eso no he venido para traer paz sino espada ¿por qué dice eso? porque el evangelio de Cristo por naturaleza ¿qué cosa es? es agresivo no es que uno quiera ser agresivo por naturaleza es agresivo ¿por qué? porque va a ir y va a poner el dedo ¿en dónde? en la llaga donde no le gusta a nadie ay para la próxima traigo cascos porque me cayeron las piedras en lugar de decir gracias Señor porque me hablaste a mí ayúdame a mejorar entonces se dan cuenta que es agresivo porque no está con rodeos la palabra de Dios nunca está con rodeos se han dado cuenta que nunca está con rodeos siempre va directamente al punto siempre va y pone el dedo en la llaga donde estamos mal justamente ay ¿por qué habré ido hoy día justo hoy día jueves que voy? predican sobre este asunto porque Dios te conoce y me conoce y nadie podría decir ah es que lo preparó porque seguro yo llegué no porque si ustedes se dan cuenta pues todo es ¿qué cosa? pues consecutivamente no estamos estudiando pero ese es el evangelio entonces como el evangelio de por sí mismo es agresivo no porque uno quiera sino porque el evangelio es así ¿es agresivo para quién? para que no se quiera arrepentir para el que no quiere reconocer pero para aquel que sí reconoce su pecado ¿qué cosa es? ¿qué? ¿qué cosa es? es de salvación es de restauración es de sanidad ahora todo depende entonces como usted va a recepcionar la palabra de Dios como una espada que le va a cortar y como algo agresivo o lo va a aceptar entendiendo que es Dios quien le habla de tal manera que venga y sea un bálsamo a su vida porque una herida que está infectada tienes que desinfectarlo y le pones ¿qué cosa? alcohol y cuando le pones alcohol ¿qué vas? ¡ay! ¿sí o no? pues igualito la palabra cuando te cae ¡ay! pues te quiere sacar la infección del pecado ¿sí comprendemos eso? ¿está claro verdad? por eso dice que no te dio paz sino espada eso porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre ¿por qué? y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra ¿por qué dice eso? porque cuando tú le vas a predicar no es que te vas a pelear tú con el otro sino que la palabra ellos no van a querer aceptarla y el que no lo quiere aceptar pues se va a meter en una bronca contigo no, no mira ¿sabes qué? tú con tu religión y yo con la mía por eso está hablando esto he venido para poner en pelea en disensión al hombre contra su padre ¿esa es la razón? ¿por qué? porque la mayoría prefiere estar comodito en una religión no someterse a la palabra del Señor y los enemigos del hombre serán los de su casa porque cuando tú le vas a predicar a los de tu propia casa no, no se levantan ahí no, no, no mira que en esta casa no se habla ni de religión ni de política tampoco de fútbol ah son los tres tópicos que no se puede tocar porque si no va a haber broncas o sea el evangelio va a traer esas consecuencias y luego dice el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí es decir el que ama a alguien más que a Dios es decir no tiene a Dios en primer lugar Dios debe estar en primer lugar siempre siempre no a veces siempre a veces no es que no voy a la iglesia porque porque mi papá no quiere o ya dejo de ser cristiano porque de repente no me han prohibido o no o para estar bien con mi esposa mejor ya no voy no no ya estás amando más a una persona antes que a Dios no estoy diciendo que no ames a la esposa no estoy diciendo que no ames al esposo estoy diciendo que a Dios deben que estar en primer lugar Dios en primer lugar en una oportunidad una hermana me dijo mire es que mi esposo no quiere que vaya a la iglesia porque quiere que le dé cenar bueno prepare la cena más temprano y la deja lista para que él se sirva ya listecita la cena a ver que pero le va a poner pues tiene que actuar con inteligencia porque muchas veces de los incrédulos y algunos medios medios cristinos también que ya están medio resfriados dicen no 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 vayas a la iglesia porque la Biblia dice que te tienes que someter a mi y a veces la hermana como no sabe mucho verdad ah pues será cierto me someto entonces no voy ya me voy quedando y me voy quedando pero la Biblia dice que me tengo que someter en este caso la esposa se tiene que someter al esposo siempre y cuando lo que el esposo está mandando no vaya en contra de lo que él ha mandado porque él es primero cuando el esposo quiere mandar algo que Dios no ha ordenado y atenta en contra de lo que Dios ha mandado ¿saben qué? no tiene por qué hacerle caso y viceversa cuando era pequeño este un momento determinado mi padre no quería que vaya a la iglesia el hecho que no me decía que no vaya pues no significaba pero si me dejaba para ir a jugar fútbol ah pues yo pedía permiso para ir al fútbol y me iba a la iglesia si todavía no tenía entendimiento de la palabra pero fíjense si por qué porque lo que mi padre diga no va a determinar lo que voy a hacer yo con mi vida como cristiano y yo iba a la iglesia nadie me exigía yo iba voluntario porque tenía hambre y sed de Dios y es la vida que debemos desarrollar amados hermanos siempre y luego dice y el que no toma su cruz primero es tomar la cruz señor mira mira esta vieja que me has dado como esposa porque así dice escuchado yo no sabía de esas cosas imagínense yo digo ay por qué le dicen así yo nunca le he dicho a mi esposa eso y eso que estoy en México no algunos piensan que que la esposa verdad la esposa es la cruz ay esta cruz que tengo que seguir cargando no 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 cuando dice y el que no toma su cruz recuerden una cosa cruz en este contexto es símbolo de muerte muerte y lo que está hablando el que no se atreve a morir a quien pues a sí mismo a esa vieja naturaleza hermanos yo me acuerdo no voy a hablar de nadie pero puedo hablar de mi padre verdad era un borracho pero de primera nadie le ganaba y después cuando se emborrachaba venía y hacía desastres y todo lo demás sí y agredía a mi mamá y después al día siguiente estaba llorando y decía es que no me acuerdo de nada ah no te acuerdas un día agarré un palazo de borracho y le di ah no te acuerdas de nada al día siguiente oye me está doliendo como que como dice que no te acuerdas de nada o sea lo que te hacen si te acuerdas no le dije eso no lo pensé pero se dan cuenta que el borracho utiliza esa fachada para hacer sus cosas pero a veces los creyentes también utilizan otras fachadas tal vez ya no se toman ya no se emborrachan a veces es que mi apellido es que yo soy así no los anchos así somos y así era mi papá y mi mamá y mi abuelito y mi tatarabuelito y todos y así somos y nadie no pues no está tomando que cosa su cruz porque dice la palabra del Señor que cuando nosotros venimos a Él todas las cosas son hechas que nuevas cierto si o no pero tenemos que tener conciencia de tomar que cosa la cruz la cruz porque si no toma su cruz y sigue en pos del Señor no es digno de quién de Él y añade el que haya su vida la perderá es decir el que busca salvar su vida el que busca salvar su pellejo que nadie le acuse que nadie se se mofe de Él que nadie le eche carro porque me acuerdo cuando estaba muchacho adolescente había hermanos que llegaban a la iglesia pues allí en mi país no llovía como llueve acá pero tenían su bolsita negra de mercado de súper ahí metían la Biblia y llegaban así con su bolsita como si fueran al súper llegaban a la Biblia y dentro de la iglesia recién sacaban su Biblia ahí ¿por qué? por vergüenza para que nadie le diga que que no estén echando carro se dan cuenta estoy dando ideas vamos a recolectar las bolsitas en la puerta hermana por favor pues ahora ya no pasa eso porque ahora en el celular pueden traer la Biblia ¿verdad? pero imagínense o sea el que haya su vida es decir el que no quiere sufrir es lo que está diciendo el que no quiere sufrir pasar consecuencias ¿verdad? por mi evangelio ¿sabe qué? cuidado la va a perder y el que pierde su vida por causa de mí lo hallará ¿qué quieres tú? ¿verdad? ¿qué es lo que tú quieres? entonces el Señor dice también que pocos son los que responden a la luz y muchos son los que quieren seguir en el pecado el deseo del Señor es que todos se salven decíamos ahora ¿no? pero son pocos miren Juan capítulo 3 versículo 19 al 21 y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué cosa? amaron más las tinieblas que la luz ojo cuando dice más significa que la luz lo amaban ¿pero qué? pero poquito porque amaban más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque tú aquel que hace lo malo ¿qué hace? aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios ahí está es claro la luz vino al mundo Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a Cristo porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz los ladrones que van a robar así roban normalmente de noche o de día aborrecen el día porque todo el mundo lo ve entonces buscan la noche es igualito la gente que 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 no se quiere alinear va a buscar las cosas malas y y muchas veces no llega acá porque cuando llegan acá la palabra ¿qué hace? lo va a alumbrar y le va a descubrir todo lo que entonces no quieren venir para que no sean alumbrados por la palabra no, no voy cada vez que voy me hablan de lo que yo hago mejor ya no voy lo que están diciendo es cada vez que voy me alumbran o sea cada vez que voy me descubren lo que yo hago entonces no pues mejor no voy o sea no vienen ya algunos justamente dejan de venir para que no sean reprendidas sus obras es la razón porque muchos dejan de venir más el que practica la verdad viene a la luz ¿por qué? a la luz al ser confrontado con la luz dice para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios que está dando esos frutos de acuerdo a la palabra entonces recuerde algo la luz siempre divide y la palabra de Dios es luz entonces debemos esperar esta división cuando se da la palabra va a haber división y siempre producto de esta división pues nos vamos a quedar con la parte más pequeña ¿sí o no? sí ¿no? porque así es la obra no son la gran mayoría los que se salvan sino son los menos y eso lo vemos siempre o si no dígame ¿cuánta gente cree que ahorita anda perdida? ¿los más o los menos? los más sigamos en hechos por favor versículos 5 y 6 pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a pedrearlos fíjense por predicar miren lo que está pasando habiéndolo sabido huyeron a Listra y Derbe ciudades de Licaonia y toda la región circunvencina es decir cuando ya estaban en peligro sus vidas Pablo y Bernabé pues obedecen al Señor se van y salen del lugar de persecución y más vale que digan aquí corrió como dice el Evangelio de no mejor no le diga la Biblia es clara dice fíjense lo que dice Lucas 9.5 donde quiere que no recibieren salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos salid o sea a veces uno está ruegale que ruegale no hermanos salid y es lo que hicieron y llegan al lugar de las dos ciudades Listra y Derbe y dice que ahí predicaban el Evangelio algo interesante o algo o una pequeña observación es que aquí justamente que se está mencionando es donde Timoteo llega a ser un cristiano y luego ahí en Hechos 16 usted lo puede ver de Hechos 16 ahí está 1, 2 y en el 3 es donde donde se junta con el equipo misionero de Pablo es decir fíjense lo interesante como Dios va preparando todas las cosas verdad como Dios va preparando 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 cuando Dios te lleva a un lugar Él ya tiene personas de una u otra manera que va a atraer Dios ya los tiene uno no lo sabe a veces uno va y dice ay que estoy solito Señor y Dios te dice no, no estás solo no estás solo yo ya tengo ahí la gente para poder levantar esa obra vamos a ver ahí en Listra vamos a ver las dificultades que se presentan versículo 8 y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies cojo de nacimiento fíjense que jamás habían dado es decir no tenía ni sabía cómo caminar este oyó hablar a Pablo el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado dijo a gran voz levántate derecho sobre tus pies y él saltó y anduvo vemos como Pablo aquí sana a un cojo y lo hace ahí en público y este versículo 9 viendo que tenía fe para ser sanado ojo este versículo 9 es el favorito de muchos charlatanes el día de hoy que dicen que tienen el don de sanidad ojo no estoy diciendo que no existe si existe pero cuando muchas veces pasan dicen vamos a orar por todos para que sean sanos oran y no son sanos es que le faltó fe si y usan este versículo no si si no se sana alguien durante su su noche de milagros le echan la culpa al pobre enfermo imagínense llega triste llega angustiado llega con esa carga de esa enfermedad y cree no por tu culpa no te has sanado porque no tuviste fe como se va peor peor de lo que llegó o sea sin misericordia incluso no este lo tratan porque tal vez dicen no tenía suficiente fe y para respaldo pues usan este versículo el único problema es que no leyeron el resto de la escritura el contexto completo es verdad que a veces puede ser porque no tiene fe pero otras veces puede ser que el que no tenga fe es el que está orando si o no si ahora el deseo de Dios es sanar o no si o no si muchas veces no te sana porque Dios tiene otros propósitos eso es así solamente Dios sabe en que momento va a ser posible eso pero hay que no hay que dejar de orar hay que seguir insistiendo en la oración hubo un caso muy específico en marco 6 6 5 dice y no pudo hacer ahí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando no pudo hacer ningún milagro salvo que sanó o sea solamente sanó es decir a pesar de la incredulidad que hubo hubo sanidad si captó la idea es decir si uno realmente es un hombre de Dios respaldado por su palabra porque recuerden más adelante fíjense ahí en marcos 16 17 se lo leo rápido y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios en el nombre de Jesús se va sin espectáculo se va hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebiere cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán es decir aún con incredulidad los que creen en el Señor los hijos de Dios pueden poner las manos y sanar si o no si o no hermanos van comprendiendo a pesar de que haya incredulidad en lugar de estar echando la culpa al pobre enfermo de que no se sanó por eso como les dijo a veces no se sana porque Dios tiene un propósito a veces de estar tratando yo he visto situaciones en las cuales Dios no se está tratando ¿saben qué? no se está tratando con el enfermo está tratando con el resto que están alrededor que interesante porque muchas veces siempre echamos la culpa al enfermo no Dios está tratando contigo seguro lo que no se dan cuenta que muchas veces trata tratando con la familia que está rodeándolo o sea son situaciones únicas diversas de uno a otro es decir no podemos generalizar Dios sana hoy ¿sí o no? pues sí ¿no? pues tenemos que ir es lo que tenemos que hacer perdón es ir a Dios y pedir que sane incluso uno mismo no necesita que pedir que haya alguien más sino uno mismo uno mismo puede acercarse ¿por qué? porque si somos hijos de Dios ¿verdad? somos seguidores de Él y si estas señales seguirán ¿a quiénes? a los que creen ¿y cuántos han creído? pues si ha creído de verdad usted lo puede hacer versículo 11 vamos del 11 al 14 entonces la gente visto lo que Pablo había hecho alzó la voz diciendo en lengua licaónica dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio ¿de dónde salen esos nombres? de la mitología griega ¿verdad? es mitología griega y ya saben la mitología griega es una tragedia tremenda eso vamos a hablar otra vez pero no ahorita porque este era el que llevaba la palabra hablando de Pablo y el sacerdote de Júpiter ¿verdad? el dios Júpiter que tenía recuerden la mitología griega el dios Júpiter era un dios poderoso cuyo templo estaba frente a la ciudad trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios si hubieran hasta los apostolines del día de hoy si traiganlo o no para mi gran ministerio hubieran dicho es más traigan más conforme los sacrificios que hagan así será su milagro ¿no? ¿si o no? ¿hubieran dicho eso? ¿a poco no? ¿si? versículo 14 cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas fíjese a ver dígale que hagan eso los del día de hoy y se lanzaron entre la multitud dando voces que tremendo el impacto que causa un milagro a los ojos de gente que pues no sabía nada ignorante por completo dijeron ¡ah! estos deben ser dioses y van todos tras ellos el día de hoy tal vez no le digan Júpiter y Mercurio pero de repente cuando alguien hace un milagro vamos porque allá llegó fulano de tal que hora y y y y los peros se te paran y y te pone diente de oro y cosas como esas yo digo ¿para qué necesita un diente de oro? un diente enchapado ahí pues si está con caries que le ponga uno nuevo mejor ¿verdad? ¿sí o no? pues sí una vez dijo sí me puso mi dientecito míralo míralo y cuando todo negro estaba ahí sí lo vi oye ¿qué te pasó? un tizón o algo ese no debe ser Dios ¿a poco sí? se fue a ver el espejo no creía sí le digo sí a veces cada cosa que traen hermanos ¿no? entonces esta gente no pues esos dioses y el día de hoy muchos hacen sus dioses también gran campaña ¿de qué? de sanidad y milagros ¿ha visto eso? ah bueno pues ya sabe y todos corren pero la Biblia acabamos de leer y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre no dice de unos los que todos los que creen en mi nombre pero muchas veces el hombre natural le gusta idolatrar así que hay que tener bastante cuidado versículo 15 sigamos en hechos y diciendo varones ¿por qué hacéis esto? o sea Pablo y Bernabé estaban sacados de onda oye ¿por qué hacen esto? nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo o sea de lo que estaban haciendo que se conviertan al verdadero Dios y lo que estaba diciendo que hizo el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay en las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos llenando de sustento y de alegría nuestros corazones y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio Pablo y Bernabé pues no quieren permitir esto entonces se meten entre la multitud y comienzan a predicar no hagan eso somos iguales que ustedes somos iguales al que tenemos que honrar es al Dios todopoderoso porque él hizo los cielos y la tierra él es el que da la lluvia para poder regar verdad la tierra en ese tiempo pues era una una cultura agrícola y la lluvia era que importantísima para poder traer bonanza allí a la población y veamos como él Pablo se mete entre todos y diríamos hasta cierto punto que él se hace gentil para ganar a los gentiles cuando está entre los judíos él siempre basa su mensaje en la escritura pero ahora que está entre los gentiles en los paganos que no saben nada de la escritura que no creen en la escritura Pablo hace su mensaje en la creación hablando de Dios como creador para poder dirigirles el mensaje y una vez de eso recién traerles el evangelio ¿no? y después de todo el boroto ¿qué sigue? versículo 18 dice y diciendo estas cosas difícilmente dice lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio como ve aquí pues la gente es muy emotiva es muy emocional es muy dejada este se deja llevar por algo ¿usted ha visto? mira que que la morena me apareció y la tortilla ahora está santa no hay que comer esa tortilla y cuántos se amontonan para verlo ¿si o no? y cuando lo van a evaluar eran hongos porque tenía guardada la tortilla imagínese pero la gente se acumula ¿si o no? y hasta los noticieros salen de payasos ¿ve? es lo mismo ¿no? por eso dice difícilmente pueden impedir que les ofrezcan sacrificio porque es difícil o sea los quieren tanto que dicen que son dioses del cielo igualito pasan ¿no? o sea se da cuenta la mentalidad ¿ha cambiado? yo no lo veo que ha cambiado sigue la misma línea ¿no? sigamos versículo 19 entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto es decir que en cuestión de horas cambian de parecer porque si es la multitud un día si quisiéramos hablar políticamente un día está con el PRI otro día está con el PAN y otro con el PRD así es la multitud aquí estaban eran los dioses pero después de una hora de unas horas ¿qué pasa? lo quieren matar ¿cómo cambian? ¿no? así que cuando uno va a cumplir con la misión de hacer discípulos espere dificultades espere dificultades la misma gente que lo alaba un día va a querer hacerte daño al día siguiente la persecución o las dificultades van a cambiar tu comodidad tu status quo pero no van a cambiar tu misión de vida tú tienes que seguir siendo el mismo para honrar a Dios para cumplir la misión tal vez ahora ya no estás tan comodito pero esto no interesa tu misión tiene que seguir siendo la misma una misión que sirva para la eternidad de eso se trata y ahora vamos a ver la perspectiva cómo va a cambiar la vida y aquí algo rarísimo sucede pero es algo que explica claramente el cambio radical en el comportamiento del apóstol Pablo antes de este viaje como hemos visto ya varias veces Pablo siempre siempre huía de la persecución pero ahora se mete en medio de la gente se dieron cuenta se mete en medio de la persecución versículo 19 dice entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto Pablo es apedreado y es arrastrado fuera de la ciudad y dejado muerto y pues yo digo muerto porque cuando apedreaban a alguien no la agarraban con piedrecitas agarraban con piedras de medio kilo mínimo porque era para matarlos pues imagínense agarraban y la apedreaban los huesos pues de inmediato comenzaban o sea uno no es de acero entonces agarraban rocas grandes incluso algunos con dos manos imagínense yo no soy tan alto pero imagínense uno que sea así más fornido no tanto como yo verdad pero bueno imagínense le agarraban y le quebraban pues todos los huesos recuerden que apedrear a alguien era una forma era la forma más violenta de matar a una persona versículo 20 fíjense pero rodeándole los discípulos se levantó oye tú estabas muerto pues el Señor lo protegió se levantó y no solamente se levanta dice y entró o sea lo acababan de apedrear ahí hace hace rato se levanta y entra en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe Pablo se levanta hasta podríamos decir ojo no lo dice la Biblia pero podríamos decir de acuerdo pues lo apedrearon pues podríamos decir que Dios lo resucitó o Dios lo libró de que esas piedras no le afectaran mire yo le voy a comentar tal vez no sé si usted tiene experiencias extraordinarias así de esta naturaleza en una oportunidad yo estaba en un en un bote no es un bote realmente era una lancha grande que cargaba tiene plumas dos plumas una para cada lado normalmente y van arrastrando en el mar para sacar almejas y todos esos productos y esa pluma pesa pues casi la pluma con con todo la la máquina que arrastra más de una tonelada pesa hermanos y tienen dos y yo estaba ahí y estaba trabajando es uno de los tantos trabajos que he hecho he hecho de todo porque he aprendido también verdad entonces estaba ahí y el mar estaba en medio del mar y estaba medio movido del agua y estaba en alto la pluma y yo tenía que ir acomodar un un saco de almejas debajo de esa pluma pero tenían así en alto entonces yo voy llevando el este saquito de almejas no era muy grande voy a ponerlo y en eso el agua hacia esto y no sé qué pasó pero esa pluma se vino con todo hacia abajo y me cayó en el hombro más de una tonelada imagínense una tonelada más de una tonelada hermanos me cayó en el hombro y qué cree cómo yo lo sentí como si hubiera un algodón se estuviera pasando acá como la almohada una almohadita acá se puso acá en mi hombro cómo lo ve más de una tonelada por eso o sea son experiencias maravillosas que Dios nos da por eso cuando a Pablo le agarraron a pedradas tal vez le dolió sí pero Dios lo protegió porque Dios es suficiente para poder proteger hermanos si comprenden eso yo todas las cosas que vivo hermanos solamente sirven para poder recordar la grandeza del Dios que yo sirvo y que cuando yo veo algo digo no pues Dios tuvo que haber intervenido en este asunto de una manera extraordinaria hermanos esto de verdad el que no lo vive dice a poco será cierto pero cuando uno lo vive wow no, no de verdad este es el Dios que servimos Pablo se levanta y vuelve a entrar en la ciudad en la cual lo acaban de apedrear imagínense y entra y se queda el resto del día y toda la noche y parte del día siguiente todavía vamos al versículo 23 del 23 al 28 perdón antes no, no, no antes quiero ir a otra cita porque quiero complementar esta idea según de Corintios vamos a ir capítulo 11 versículo 23 al 28 disculpen la cita son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo yo más en trabajos más abundantes en azotes sin número en cárceles más en peligros de muerte muchas veces de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado ahí está tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como náufrago en alta mar en caminos muchas veces en peligros de ríos peligros de ladrones peligros de los de mi nación peligros de los gentiles peligros en la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre los falsos hermanos ¿cuántos creen que hay peligros entre los falsos hermanos? pues no que me van a decir a mí eso en trabajo y fatiga en muchos desvelos en hambre y sed en muchos ayunos en frío y en desnudez y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias este pasaje nos pinta un cuadro prácticamente de alguien que quiere morir fíjense Pablo acaba de regresarse a la ciudad pareciera que como que casi adrede va allí en primer lugar ningún hombre que anda con cuidado puede meterse en tantos problemas diríamos como Pablo todo lo que pasa hermanos ningún predicador se mete tantos líos si vive con con un poco diríamos de sentido común si o no pero Pablo vemos que dice algo lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias hermanos aquí parecería como que que Pablo después de de Hechos 14 19 que estamos que estamos viendo como que quería morir que prefería morir que estar aquí en el mundo no sé si usted recuerda según de Corintios 5 8 algo tremendo pero pero la vida de Pablo como parecería que casi adrede estaba buscando esta situación ahora por una parte Pablo podía escoger lo uno o lo otro fíjense vamos a ver Filipenses capítulo 1 versículo 21 al 24 porque para mí el vivir es Cristo y eso lo conocen muchos que más y el morir o sea cuál vale más pues el morir es ganancia ya está más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger no sé porque para mí yo prefiero morir pero si el vivir resulta en beneficio de la obra pues ya no sé como que estoy indeciso dice Pablo porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de qué miren el deseo fíjense teniendo deseo de partir y estar con Cristo cuántos quieren tienen deseo de partir ahora mismo y estar con Cristo no todos no sé por qué si lo mejor es que quién va a cuidar a mi perrito imagínese no pues hermanos lo cual es muchísimo mejor dice pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros la única razón por la cual Pablo se quedó aquí cuál era la misión cumplir la misión evangelizar por amor por amor o sea cuando uno ama sabes que ya no estás mirando tu ganancia estás mirando que el otro sea salvo la única razón por la cual Pablo desea quedarse todavía es seguir cumpliendo la misión ahora qué pasó aquí en Hechos 14 19 que que cambió a Pablo tan radicalmente después que después él quería morir y se metía en peligro pues como acabamos de ver hace rato a cada rato fíjense voy a leer 2 Corintios 12 del 1 al 4 donde dice ciertamente no me conviene gloriarme pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años sin el cuerpo no lo sé si fuera el cuerpo pues no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre sin el cuerpo o fuera el cuerpo no lo sé Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso donde halló palabras perdón oyó palabras inefables que son palabras inexplicables eso significa inefables que no les dado al hombre expresar pudo pudo tener esa experiencia maravillosa de disfrutar a la presencia de Dios y Pablo oyó y vio cosas inexplicables cosas que le hicieron querer volver allá por eso que no pues prefiero morir porque porque ahora que ya probé un poquito ahora quiero pasar a estar todo el tiempo allá no el hecho de ver el cielo vamos a decir que de alguna manera arruinó a Pablo para este mundo lo arruinó para todo lo que hay en este mundo salvo la misión de hacer discípulos por eso que a él poco le interesó lo tuvo por basura todo hermanos y decidió ser fiel a la misión de Dios y alguien se pregunta o muchos se han preguntado porque le dio Dios una experiencia de esta naturaleza a Pablo sabemos hermanos que la responsabilidad que Dios le dio a Pablo ahora era mucho más grande que le ha dado a cualquier otro cristiano Pablo era el apóstol de la iglesia y tal vez usted en algún momento se ha preguntado como es posible que Pablo pudo hacer todo lo que hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera escribir todo lo que escribió porque la gran mayoría del Nuevo Testamento pues lo escribió Pablo como lo pudo hacer como pudo evangelizar tanta región o sea el solo tanto trabajo tanta predicación tanta enseñanza tantos discípulos tantas iglesias tanto de su vida se desgastó por cumplir la misión porque y nunca lo vemos que se cansó o que o que se haya quejado nunca tiró la toalla aun cuando todo lo dejaron desamparado cuando él estaba solo él siguió caminando porque la responsabilidad que Dios le dio a Pablo era tanta por eso que también le dio ese gran privilegio de igual manera de igual peso que lo que estaba cumpliendo de tal manera que cuando él esté a punto desfallecer pueda recordar lo que él había visto que lo que estaba esperándole era la corona de la vida la responsabilidad era algo tremendo Dios le mostró como era el cielo y después de eso Pablo ya no fue igual ya no fue igual que antes Dios le cambió la perspectiva y esa nueva perspectiva sabiendo como era el cielo cambió su vida radicalmente para poder hacer discípulos para poder predicar con denuedo para no darse por vencido por nada ni nadie ahora porque Dios no me da a mí una experiencia así muchos han preguntado y escuchado pues anímese anímese hermano ¿sabe por qué? porque la bendición que Dios quiere darle a usted es aún más grande que la bendición que le dio a Pablo ya le dirá ¿a poco sí? no brome pues vamos vamos a ver Juan capítulo 20 versículo 26 al 29 ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo paz a vosotros luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron entienda esto el gran privilegio de Pablo implicaba necesidad hay de él si miraba hacia atrás ¿por qué? porque a él ya se le había ¿qué? dado a conocer se le había mostrado fíjense en 1 Corintios 9 16 dice pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio ¿por qué? porque ya estaba cargado a su cuenta lo que acaba de hacer lo que Dios le había mostrado ¿cómo lo ve? pero bienaventurados o bendecidos son los que no vieron y creen bienaventurados son los que leen la escritura y simplemente deciden si la Biblia lo dice yo lo creo y no solamente lo creo lo voy a obedecer porque es lo que agrada a Dios puede ser que usted no logre hacer tanto como Pablo pero si es fiel a Dios creyendo y haciendo lo que la Biblia dice Juan 20, 29 dice que usted ha hecho más porque usted hizo sin haberlo visto y esa es una bendición mucho más también ¿si entiende eso? Pablo vio y luego era fiel en todo y si usted termina su vida siendo fiel lo habrá hecho sin ver o sea por fe y Cristo dijo bienaventurado los que no vieron pero creyeron leamos la palabra escudiniémoslos conozcámosla creamos lo que dice ahí y hay que hacerlo y siga fiel ahí en esa fe 1 Corintios 15, 58 dice así que hermanos míos estad firmes constantes ¿qué cosa es constante hermanos? es permanentemente todos los días every day todos los días no un día así no, no hoy vamos a ganar Monterrey para Cristo y no, no no solamente Monterrey que Monterrey nos queda chico también a Saltillo y a Torreón pero mañana está de capa caída ay es que no sé qué es que no sé cuánto no, no, no la vida de un creyente tiene que ser constante creciendo dice en la obra del Señor siempre 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 dice siempre o no pues sí sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano pero algunos parece que quieren que le rueguen vamos a evangelizar lo único que te hago recordar que un día vas a estar en la presencia del Señor ¿qué le vas a decir? si tú sabías que lo que ibas a hacer para mí no es en vano ¿por qué no lo hiciste? te va a decir el Señor ¿por qué no lo hiciste? ¿y qué pero le vas a poner? ¿qué pero? ay es que a la edad que yo tengo pero acaso yo no soy el que renueva las fuerzas ay es que yo soy mujer ¿y eso te hace diferente? ¿recuerdan la samaritana? ¿recuerdan la samaritana? que ganó a toda su gente ¿sí o no? ¿recuerdan eso? ¿sí? la mujer samaritana o sea esto no se trata de hombre o de mujer de joven o de adulto no hermanos no se trata de ninguna de esas cosas hermanos tenemos que comenzar a obedecer la palabra nuestra perspectiva tiene que cambiar en cuanto a la misión que tenemos que cumplir sobre la tierra de lo contrario simplemente nos estaremos llenando la cabeza de mucho conocimiento pero sin obras no tiene ningún sentido versículo 21 sigamos por favor de hechos 14 y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a listra a iconio y a antioquía confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios fíjense es necesario que a través de que de muchas ¿estás pasando tribulaciones por predicar el evangelio? pregunto yo a través de muchas tribulaciones entremos en el reino es necesario ¿qué significa es necesario? ¿cómo? ¿qué significa es necesario? ¿que puedes omitirlo? pues sí que es indispensable que no lo puedes omitir y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído el patrón de ministerio que va a cambiar al mundo hermanos es el mismo que hemos visto siempre número uno evangelismo es decir anunciar el evangelio de cualquier manera que podamos pero hay que hacerlo número dos hay que establecer lugares de reunión iglesia reunir a esos nuevos convertidos tenemos un lugar donde reunirlos y hay que hacerlos pero todos número tres hay que disipular es decir que confirmar y exhortar a los discípulos para que permanezcan en la fe no traerlo un día y después si no viene ni siquiera algunos ni se fijan quien faltó ni llamaron por teléfono al que faltó los caballeros faltan pues nos da igual las damas faltan ni cuenta nos damos los jóvenes faltan pues quien sabe que estarán haciendo que no llegan no sé hermanos que usted está pensando aquí estamos entendiendo que tenemos que disipular no sé si ustedes entienden eso evangelizar disipular los niños faltan ah seguro no hicieron venir no hermanos no nunca asumamos nada tenemos que hacer este trabajo de disipular es importante hay que desarrollar liderazgo hay que establecer gente ancianos o que dentro de la iglesia hay que instruirlos como lo estamos haciendo pero no se instruyen para que alguien diga ah como ahora yo ya estoy más instruido entonces ya no me toca visitar entonces ya no me toca preocuparme por los demás no es eso al contrario y seguir en el trabajo de la misión y hacer la misma obra en otro lugar en un lugar en otro lugar en otro lugar recuerde es necesario que hacemos muchas tribulaciones es necesario va a ser así si queremos cumplir con la misión de la iglesia versículo 24 vamos a leer al 28 de hechos pasando luego por Pisidia vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Pergue descendieron a Atalía y de ahí navegaron a Antioquía esta Antioquía es de donde fueron enviados recuerdan que fueron enviados de Antioquía es esta recién están recién regresando fíjese al punto de partida desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido y habiendo llegado y reunió a la iglesia refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos cuando volvieron a la iglesia que los envió dice que se quedaron ahí mucho tiempo y aquí vemos muchos detalles de la obra de Pablo cuando él predica ahí en las calles pero a veces Dios nos dice poco de Pablo pero lo poco que nos dice pues nos dice mucho también cómo es esto dice que se quedaron en la iglesia de Antioquía por unos cinco años antes de salir al segundo viaje pasaron cinco años con los discípulos enseñándoles obviamente estaban evangelizando pero también invertían bastante tiempo en los discípulos entrenándoles enseñándoles ministrando dando dirección porque pues se necesita eso siempre y eso es permanente recuerden que nosotros evangelizamos para poder hacer unos bebés espirituales cierto o no pero la obra del discipulado es a veces la más dura porque no